Un centro comunitario, una cancha multiusos, un cassette de policía y un parque son parte de la recuperación de un espacio dentro de una comunidad que enfrenta altos índices de vandalismo. La vinculación de la sociedad y el gobierno logró la construcción de un área con la que se pretende otorgar mayores servicios en el fraccionamiento Tijuana Progreso y de esta manera disminuir los índices de delincuencia. Tenemos ciertamente comunidades como esta de aquí de Tijuana Progreso donde hemos logrado amalgamar un equipo con los vecinos. Tenemos zonas que te puedo decir en la delegación que como gobierno nos da verdaderamente vergüenza que no haya posibilidad a este momento de acceder a recursos de orden federal en el ánimo de que podamos resolver temas que tienen que ver con alumbrado público, que tienen que ver con electrificación, que tienen que ver con servicios hidrosanitarios, que tienen que ver con agua.